Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Ok, vamos a resolver nuestro valutario, ¿sí? Muy bien. Para ello, si lo tienes a la mano o puedes utilizar la computadora, ¿ok? Resaltar las partes que vamos a seleccionar, ¿ok? Ok, number one dice, ¿cuáles son los verbos regulares? Regular verbs, which are the regular verbs, ¿cuáles son? Regulars, those that end with "-ed", like those. Visited, talked, invited, ¿ok? What each, number two dice, which are irregular verbs? Aquellos que cambian, ¿ok? Aquí ya los han cambiado, ¿ok? Very good. Number three, Johan, ¿sóker yesterday? En pasado, ¿cuál es el pasado? Play it, yes. Number four, date in the United States last year. ¿Cuál es el pasado? This one, ¿ok? Aquí estamos hablando en el pasado, ¿por qué? Dice ayer, el año pasado, ¿ok? Está hablando en el pasado. Number five, dice she eat, did or do. Did her homework yesterday, pasado, ¿ok? Number six, estamos hablando en pasado, do, did or do. Did you listen to music? Yes, very good. Now, al número siete, number seven, it says, did he eat pizza? Number eight, letter eight, vamos a pensarlo, yo creo que sí. Letter, letter B, do he eat a pizza? No. Letter C, did he eat a pizza? No. Entonces, mi respuesta es, letter A, miss, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando en pregunta, el verbo, este, ya no cambia, ¿ok? Porque ya estamos utilizando el did, que hace la referencia que estamos hablando en el pasado, en esa pregunta. Number eight, dice, did she get up early? ¿Cuál sería la respuesta correcta a eso? Si no, she did, yes, she does, or no, she didn't. No, she didn't. This is the correct answer. Ok, number nine, dice, did they listen to music? No, they doesn't. No, they didn't. No, they didn't. O, yes, they do. Yes. No, they didn't. Ok, estamos hablando en el pasado. Utilizamos el did, ya. Ok, la número diez, which is correct? Which is correct? ¿Cuál está correcta? ¿Cuál pregunta está correcta? Did drink he? No. Did he drink did? No. Did he drink milk? Yes. Letter C. Ok, eleven, dice, which is correct? ¿Cuál es correcta? They took a shower, took a shower day, or yesterday took a shower day. Now, this one, letter A, they took a shower yesterday. Claro que el yesterday puede ir al inicio, pero si te das cuenta, date cuenta en la, cómo está en desorden las demás, las demás oraciones. La número doce, ok, twelve, which is incorrect? ¿Cuál es incorrecta? A ver, vamos a leer. He did his homework. Ok, correct. Letter B, she takes a shower. Takes a shower, ok. And letter C, they ate pizza. Letter A and C están hablando en el pasado. Esta es la incorrecta porque está hablando en el presente. Y en esta parte estamos hablando del pasado, ok. La número trece, which is negative? ¿Cuál es negativa? He couldn't play baseball? Yes. I could play tennis. No. He could play soccer? No. There, there, A. Ok. And number fourteen, which is affirmative? ¿Cuál es afirmativa? She didn't ice skate. No, she couldn't, didn't. She couldn't ice skate. He could play volleyball or he couldn't rollerblade. He could play volleyball, yes, porque los demás son, pero un, este, en negativo, ok, tan en negativo. Aquí, number fifteen, play, play, ¿qué? ¿Play gymnastics, play soccer or play rollerblading? Play soccer, yes, decimos play soccer. Ok, sixteen, dice, do baseball, do ice skating, do gymnastics. What is here? Hacer gimnasia, yes. Ok, what about those ones? A ver, future tense, it says. We did homework. They are going to go to the movies, or I am in my house. Future tense, ¿cuál es future? Letter B, yes, ok. Now, number eighteen, which is correct? ¿Cuál está correcta? ¿Cuál es la oración correcta? This one, she's going to eat out with friends. Ok, she's going to eat out with friends. Now, aquí, I think, ¿cuál es incorrecta? A ver. Juan isn't going to play baseball. I think it's correct. They are going to give a concert. I think, yes. This one, this is incorrect. El güey trabaja con él. Are, we are, yes. Y la última, which is a question, ¿cuál es una pregunta? A, B, or C? B, 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 B. La B es una pregunta, ¿ok? Ok, chicos, hemos resultado nuestro balotario. And that's all for today. Eso es todo por hoy. Good-bye and take care. ¿Qué? Bye, and take care.